Reanudamos los ejercicios del día de hoy, Día del Padre, ya que se nos descargó el celular y nos tocó ir haciendo ejercicio. Para concluir acá estos ejercicios, pues tuvimos que cargar el celular y ya estamos otra vez retomando los ejercicios diarios hoy, domingo, Día del Padre en Colombia, 16 de junio de 2024. Si lo voy a decirte en YouTube, si lo voy a decirte en el Facebook, igual hay que tú seas el Dr. Indian People, si tenemos problemas cardiovasculares, cerebrales, cualquier problema que tengamos de enfermedades, de dolores como de la rodilla, de la espalda, de la columna, etcétera, etcétera. Si tenemos esa clase de problemas, si hacemos ejercicio, vamos a mejorar nuestra condición de salud. No hay fórmulas mágicas, nadie podrá agarrar nuestras piernas para hacer ejercicios, así que nos toca darle una pena a nosotros y comenzar a hacer los ejercicios. Ya nosotros los adultos mayores hemos cometido tantos errores, hemos abusado de nuestro cuerpo, no haciendo ejercicio y tomando demasiada grasa, trago, tomando bebidas azucaradas, y eso nos ha causado infinidad de problemas casi a todos los adultos mayores. Hay excepciones, pero nosotros no somos la excepción, así que nos toca pues tomar esa iniciativa de empezar a hacer los ejercicios, no importa que sea del padre, la madre, festivo, llueva, batrón, en la lampa, que haga sol, hay que hacer ejercicios. Y debemos de combinarlo con normales las bebidas azucaradas, carbohidratos, grasas y tomar bastante agua. Esa es la fórmula, no hay fórmulas mágicas. Hoy es domingo 16 de junio de 2024. Estamos en los ejercicios diarios de la montaña mágica de Cilio de Cali, Colombia, con los niños que ya vienen al parque este domingo. Un domingo oscuro, suave, con 18 grados de temperatura. Y nosotros seguimos invitándolos a ustedes para que se sumen a esta jornada de ejercicio. Desde Cilio de Cali, Colombia. Vámonos más duro, 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 duro. Hoy es día del padre 17 de junio de 2024.